¡Hola Natalia! Soy Lottie Un placer Lo mismo digo ¿Lottie? ¡Lottie! ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? ¡Natalia! ¡Lottie! Es mi amiga Chicos Hola que tal a todos chicos Bienvenidos una vez más aquí al Let's Play de Resident Evil Revelations 2 Vamos a subir el último capítulo del juego, ¿vale? La expansión, la última expansión Mujercita Y vamos a ver cómo nos va, ¿eh? En un principio parece ser que no podemos matar a nadie Solo es tema sigilo Y tenemos dos Natalias Ya hemos visto que hay la Natalia A y Natalia B Vale Natalia Si el enemigo encuentra a Natalia habrás fallado la misión Es más, Natalia no puede sentir a los enemigos en este episodio Sin embargo, Natalia Sombria puede moverse con total libertad sin ser detectada por los enemigos Guía a Natalia para que encuentre las postales de Lottie para poder continuar hacia el siguiente nivel Vale No podemos, no, es cambiar Vale En un principio Un monstruo ¿Qué hacemos? Si te ve, te matará Qué cabrona, ¿eh? No me verá Tendré cuidado Hay que pasar por detrás, ¿eh? Vale Joder Vaya chungo, tío Cuidado Hay otro más adelante ¿En serio? ¿Dónde? Yo no veo nada Puedo verlos ¿Quieres que te diga dónde? Natalia Sombria Natalia Sombria puede mostrar a Natalia la posición del enemigo señalándolos Sin embargo, Natalia Sombria no puede abrir puertas ni coger objetos clave Usa las habilidades de Natalia Sombria para ayudar a Natalia a llegar a su objetivo Pero es muy peligroso No tengo miedo No pueden herirme Señalar Ah, ya lo he visto, ¿eh? ¿Cómo hacerlo para que no me vean? Vale, lo marca aquí, ¿eh? ¿Cómo me ha podido ver? ¿Cómo me ha podido ver el cabrón? Vale, lo intentamos, tío Hostia, pues aquí detrás no puede verme, tío Vale, esto ya lo leímos, ¿eh? Bueno Un monstruo ¿Qué hacemos? Si te ve, te matará Claro, pero... No me verá Tendré cuidado Vale, bien ¿Cómo me ha podido ver? Guau, tío Estoy flipando, tío A ver Estoy flipando O sea, a ver ¿Cómo me ha podido ver? Al girar Vale Vamos a ver Al girarse, ¿eh? Al girarse me ha visto Un monstruo ¿Qué hacemos? Si te ve, te matará No me verá Tendré cuidado Vale Cuidado Hay otro más adelante ¿En serio? ¿Dónde? Yo no veo nada Joder Cambiar de personaje Puedo verlos ¿Quieres que te diga dónde? Vale, esto ya lo hemos leído, ¿eh? Que nos... Vamos a marcarlos No tengo miedo No pueden herirme Qué suerte tienes Cuidado, cuidado Que este nos puede ver, ¿eh? Por ahí Ya ves Si nos ve fijo, tío Ese Vale Me cago en la puta, tío Me va a ver el cabrón No, no te ve Vale Vale ¿Y ahora cómo lo hago para que no me vean? O me voy hacia allí O me cambio de caja Ahora Bueno Aquí parece que no me va a ver, ¿eh? ¿Por qué no me marcas ese, guapa? Vale Vale Bien Vale A ver Aquí arriba ¿Qué tenemos? Dígame a ver ¿Qué hay aquí arriba? A ver Yo creo que ya no nos vería Pero por si acaso Vamos a esperar a que vaya hacia allí Subimos Subimos Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir ahora? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí A ver Tenemos que ir por la bajada esta Vale Vale En el momento que se gire Tenemos que ir para allí, ¿eh? Bien Vamos, vamos No, tío Me cago en su puta madre No puede ser Qué pena Joder Qué cabrón Ah, vale Estamos aquí Vale Vale Márcamelo ¿Qué hay aquí... ¿Qué hay aquí? Si te lo marcaba de puta madre Porque si que lo vemos Bien ¿De verdad que eres yo? Lo soy Pero, ¿cómo es posible? Joder, ahora no podemos ¿Qué más da? Lo que importa es Lottie Es todo lo que te queda ¿Verdad? Joder, ya ves Tendríamos que venir hasta aquí Vale Vale, a ver ¿Qué más? No se puede Tenemos que ir Vale, hay que ir por allí Vale Déjame mirar a ver Que hay por aquí Si hay alguna aquí arriba No Vale Espérate, a ver Cuando se gire subimos Venga, vamos Quédate cerca Vale Quédate donde pueda verte Un punto de control, ¿eh? Sí Ahí tenemos uno Vale Este será muy jodido, ¿eh? Este tendríamos que pasar Por aquí Y subir para arriba Uf Todo el rato está mirando, tío Ah, por aquí Vale Bien, bien Vale Vale Perfecto, ¿eh? Joder Qué trozo más chungo, ¿eh? Vale Yo creo que no me ve, ¿eh? Bien ¿Te acuerdas de lo que pasó En la isla? No Solo me acuerdo de que fue algo malo Vale, vamos Vive tranquilos, ¿eh? Voy, voy Tranquila Mírame a ver Que hay por aquí Vale Hay una aquí La carta está allí A ver Dejame mirar A ver Cómo lo tendríamos que hacer Aquí tenemos Aquí tenemos la escalera Esta Había que entrar aquí dentro ¿Cómo? Hay que dar la vuelta, ¿eh? Vamos Joder Joder Que me da tiempo No 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 podemos pasar por aquí Como me ha podido ver Hijo de puta Vale, tío Joder Sí, qué pena Menos mal que estábamos ahí Vale Vale Antes Venga, déjame la marcar Espera, espera Aprovechamos Aprovechamos Tira, tira, tira Tira Márcamelo A ver dónde gira Gira aquí O sea que Ya podemos zumbar Ya podemos zumbar En cuanto En cuanto nos pase Ya verá Que nos ve Venga, vamos Vale Mírame a ver Qué hay por aquí Nada Mira qué bien, tío ¿Eso es una carta? Es de Loti A ver si podemos cogerla Sí, sí Mientras que me vean Loti ¿Dónde estás? Vale Perfecto, ¿eh? Continuar Hostia, tío Que nos ha costado Este primer trozo No es difícil La dinámica Lo que pasa Que cuesta un poco Cuesta un poco De pillar el rollo Pero bueno Bien, bien, bien Hicimos la primera fase Hicimos la primera fase